Bienvenidos a Gona in Life Maja, porque es un poco borde y tal Nos quedamos en el cementerio Y estábamos inspeccionando Averiguando un poquito más sobre una víctima Del campanero, ese maldito asesino Y resulta que encontramos el fantasma Llamado Sofía, ese fantasma que era Una niña muy extraña Y justamente llegaron los demonios Se lió aquí la de Dios y ahora mismo Tenemos que ir a buscar a Sofía Así que vamos a continuar, ¿vale, Joy? No nos eches de menos, ni nada Ostras, si puedo hablar con ella No, aún no la he pillado ¿No la he pillado? O sea, voy a tener que correr A por ella, ok Vale, yo, híjolín, es que es borde que no veas En fin, medio me caes bien ¿Qué le vamos a hacer, verdad? ¡Ostras! Este cementerio Está lleno de malditos demonios Vamos a tener que hacerlo bien Y Sofía yo creo que se marchó por aquí Vale, vamos a ir escondiéndonos Porque si hay tanto fantasma Esto no puede ser bueno Demonio, chungo ¿Qué tal te va la vida? Te va a ir muy mal Porque te voy a dar para el pelo Ven aquí, baby Eres mío, eres mío, eres mío ¡Uuuh! Uno menos, chicos Vale, vale, vale Esto va bien, esto va bien ¿Dónde están el resto? Vale, hay uno ahí abajo No me lo marca, pero yo lo veo Por aquí no habrá pistas, ¿verdad? No, yo creo que no Esto va a ser solo una matanza Vale, vamos a escondernos y aproximarnos Demonios, no sabéis con quién estáis jugando Soy Ronan, tío El detective fantasmal, ¿me entiendes? No se le ve que tenga cara como de entenderme, pero... Takiro, ahora te lo explico Uy, madre, que viene a por mí Eh, amigo No seas así Vale, le pillé Fácil, fácil, fácil ¡Oh, yeah! Otro menos Y queda uno más Que yo vea desde aquí Y ya podemos ir a por Sofía Bien, esto me gusta Vamos a ver cómo podemos pillar a ese De una manera mágica Vale, quizás desde aquí Escondiéndome por ahí Oye, ahí hay una pista o algo Vale Fijaros, eh Fijaros que ahí hay una nota Me escondo por aquí ¿Qué pasa, amigo? ¿Te he pillado? ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Que no grites, hombre! ¡No grites tanto! ¡No grites tanto! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Que no, amigo! ¡Ya me has perdido! ¡Ya me has perdido! ¡Ya me has perdido! ¡No sabes dónde estoy! ¡No sabes dónde estoy! ¡No disimules que no sabes dónde estoy! ¡Que no sabes dónde estoy! ¡He dicho! Estos... Estos demonios Pero están sobrevalorados No le puedo pillar ¡Uy! ¡Cómo me la juego! Vale, amigo, ya Quédate tranquilo Está más tranquilo ¡Le pillé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bumba! Bien, 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 chicos Esto está hecho Vamos a ver esta pista Un paseo por el cementerio ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Los cementerios Me parecen fascinantes ¡What! ¿Qué le pasa a la mujer de Ronan? Sobre todo las toras más antiguas Venga, vale Vamos a dejar los pensamientos macabros De la mujer de Ronan Para otro día Porque hoy Tenemos... Ah, mira Hay un pájaro de esos de distraer No me hacen falta Yo me he cargado ya todos los demonios Vamos a ir a buscar a Sofía Que es lo que hace falta No tengo ni idea De dónde puede estar Ronan el temerario ¡Temerario como yo, chicos! Debería haberlo imaginado Alguien con tantos tatuajes No tiene miedo al dolor Ni se lo piensa dos veces Antes de hacer algo De lo que se puede arrepentir Así soy yo, baby Me estás describiendo Bueno, aquí hay gente ¿Qué están haciendo? ¿Están intentando robar una tumba? Pero justo hoy Mueve el culo Y ven aquí No te pongas así ¿Idea tuya? Joder Ni que hubieran soldado La cerradura Estoy seguro De que una vez Que dejan aquí A los fiambres La seguridad Les importa poco La próxima vez Acuérdate de la palanca La próxima vez Oye ¿Dónde está la botella? Pensé que la tenías tú ¿Qué botella? ¿La habrás dejado por aquí Tirada? Tiene que estar por aquí Búscala Es esencial Para cualquier viaje Ya sabes ¿De qué están hablando? Esto no puede salir bien ¿Van a robar la tumba? ¿Quién se le ocurrió esta idea? Pues a él Vamos a ver ¿Qué piensa este? Tío Me lo estoy pasando Como Nunca ¿En serio? ¿Te mola estar delante De puertas y eso? Por lo menos Por lo menos va a ser Una anécdota divertida ¿Esta gente ¿Qué está planeando hacer? O sea No es que no me lo quiero ni imaginar Vale Por ahí hay cositas Pero hay un muro fantasmal Baby Por ahí no podemos pasar Vamos a dar una vuelta A ver si encontramos La botella de esta gente Que no sé para qué la quieren Porque yo es que no sé Que están haciendo Pero bueno Nos enteraremos Digo yo ¡Oh Sofía! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas amiga? Enséñanos a correr Como tú Con tus superpoderes Y esas cosas ¡Ostras! Aquí sí que puedo entrar Bueno Bueno en la otra casa No lo he probado La verdad Vale Hay un símbolo Del campanerins Pintada con spray Lo más probable Es que esté pintada Del campanero No sea Del propio asesino Debe transmitirse Transmitírsele A la gente De relaciones comunitarias En peligro Vale Muy bien Me ha dejado Todo mucho más claro Voy a intentar Entrar al otro lado A ver si Hay algo ¿Hola? ¿Puedo entrar? Sí que puedo ¡Ostras! Ya decía yo Esto mola ¿Sí? Vamos a preguntar A este hombre ¿Qué son todos Estos trastos? ¿Qué son estos trastos? ¿Trastos? Son cosas de la guerra Que pertenecieron A mi bisabuelo Oh yeah Puede que sean viejas Pero son fascinantes Bayonetas cubiertas De sangre Cartas espeluznantes Sobre la guerra Incluso he bebido De su vieja petaca Así me di cuenta De lo débil Que es la gente Hoy en día ¿Comparado con quién? Con personas Como él ¿No lo ves? Encontrar estas cosas Es señal De que debo Recordárselo a la gente Hacer que se ahoguen En su propia sangre Pero bueno No me digas No hay nadie No hay nadie Que sea normal En este juego Lo tenía todo planeado Pero morí Antes de poder Llevarlo a cabo Podría haber cambiado El mundo En un día Bueno, bueno Escucha Creo que lo has entendido mal Tu bisabuelo Luchó para poner fin A las guerras No para inspirarlas Olvídalo Y sigue adelante Si no lo entiendes Es porque eres parte Del problema Ya está Claro Un tío muy pirado Muy bien Muy bien Así, con dos narices La gente está pirada Pues ojalá entren esos tíos Y se lleven los objetos De tu abuelo Pues listo Venga Que lo mismo Entran a robar eso Armas y cosas de esas Quien sabe, ¿verdad? Bueno, vamos a por Sofía Venga, a ver Oh, bueno Es que hay más gente, chicos Yo me entretengo mucho Viendo las historias ¿Qué hace? ¿Te puedo ayudar, baby? ¿Puedo ayudar? Maldición ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué quiere decir? Parece cumplir con su propósito A la perfección Su propósito es que la gente Sepa quién soy Pero no así No con tanta mugre Yo era alguien importante Adinerada Y limpia Bueno Siempre supe la importancia De guardar las apariencias Y por eso Esto está completamente mal Tiene que lucir mejor Que el resto No soy igual Que esa gentuza Pero bueno Si usted supiera Pero bueno Una cosa que odio En el mundo, chicos Es la gente Que se cree más De lo que es Si eso no me mola nada No me molas, mujer Ya me caes mal Pero para siempre O sea, ya da igual Lo que hagas O sea Me caes mal Vale Uh, prosigamos Uy, ese tío Tiene pinta De ser el carnicero De la bahía Un asesino En serie ¿Por qué Ronan ¿Por qué Ronan se hizo policía? Hoy Ronan tenía El día filosófico Normalmente no es así Pero hoy no paraba De hablar del karma Y de cómo tenía que Redimirse por su pasado A ver, está bien O sea, yo creo en el karma Chicos, también No en algo Una fuerza Que haga que el bien Y el mal Se equilibren Sino en que tú Te sientas bien Con las cosas que haces Y eso Creo que es así Ahora nos encontramos En la parte más antigua Del cementerio Que se remonta A la década de 1660 ¿Esto es antes O después de los juicios? ¿Esto es antes? ¡Maya voz! ¿La han oído? Esta señorita Acaba de preguntar Si esto es antes O después de los famosos Juicios por brujería Lo cierto es que Este cementerio Es muy antiguo Ya estaba aquí Antes de que tuvieran lugar Los juicios Ahora vamos a seguir caminando Por favor Síganme Síganme Por favor Vamos a ver ¿Qué piensa esta gente? Será algo escandaloso De lo que no quieren hablar Esta ciudad Tiene mucho más Que brujas Está claro Al menos fantasmas ¿A qué se debían Todas esas enfermedades? La visita Me supo a poco Pero lo cierto Es que ya es tarde Pues muy bien Vamos a ver Ahí está Esta zona Me gusta mucho Sí, claro Es una zona Genial Para venir de vacaciones Salen chicos Tiene una historia Interesante Pasaron muchas cosas allí Bueno A mí el que me interesa Es el loco del machete O sea Si tienes un machete En la mano Ya tienes como un 80% De posibilidades De ser un loco De la vida Dejala en paz ¿Te pasa algo? Este quiere matar A alguien aún ¿Te pasa algo Hijo mío? ¿Te pasa algo? Pues sí Yo era carnicero Hasta que esa zorra Tuvo que meter las narices En lo que no debía La gente venía Desde muy lejos Para comprar en mi carnicería No me cabían los premios En la vitrina Pero un día va Y desaparece un niño Y de pronto Me encuentro En el corredor De la muerte Algo me dice Que lo mataste ¿Me equivoco? Yo no lo maté Nunca he matado A nadie De eso se encargan Mis cerdos De eso se encargan Mis cerdos Estás piradísimo Y vas a perseguirle El resto de su vida Y luego Muy sencillo Le voy a preguntar A qué sabía su hijo Es curioso Cómo el sabor De la carne de cerdo Puede variar tanto Dependiendo de su dieta ¿Qué? Tiene que haber Un lugar especial Para monstruos Como tú De verdad que sí Madre mía Chicos Cada día Flipo más Con la gente Con la que nos encontramos En fin De eso va al juego No todos los fantasmas Tienen que ser buenos Como el Detective Run Vamos a inspeccionar ¿Qué pasaba aquí? A ver Ah, esto es una historia Madre mía chicos No estamos descubriendo Muchas de esas historias secundarias Pero bueno Ya sabéis Son secundarias Bien Por aquí no hay mucho más Así que por favor Continúen con la visita Quizás alguno de estos objetos Esconderse Espérate que aquí va a haber más demonios No parece que no Pero esa casa de ahí arriba Da un mal rollo Que no veas Me encanta Vamos para allá Una placa histórica Me encanta Fiebre amarilla 1904 Muchos trabajadores Oriundos de Salem Que hicieron realidad El canal de Panamá Wow Todas las historias chicos Que hay de fondo en este juego Vale Por aquí que tenemos Poquito Cositas fantasmales Pero ¿Dónde está Sofía? Sofía ¿Dónde estás? Observar Descubrimientos Del Dr. Trooper Atentos al pirado Que vamos a encontrar ahora No hay nada Como un buen libro De ¿Quién es esa mano? Tiene una mano Encima de la mesa Venga va Alucinio Un sacrificio En nombre de la ciencia Están todos pirados Todos Suena más a vudú Que a ciencia Eso dicen algunos Pero se olvidan Del verdadero propósito De la ciencia Entender el mundo Que nos rodea Y las fuerzas Que lo gobiernan Solo porque a veces Sea un poco Desagradable No es motivo Para hacer la vista gorda Además Ahora tengo Especímenes de sobra Para trabajar ¿Usted ha experimentado Con esta gente? La mayoría Están más muertos Que vivos Yo salvo A los que puedo A los demás Les doy mejor uso ¿Cómo que les das mejor uso? Estás muy pirado No cobayas Debe a usted razón Ahora si no le importa Tengo mucho que hacer Sí Me ha hecho mucho caso Sí ¡Hulín, chicos! Me da miedo Preguntar a la gente Ya, ¿eh? Me da mucho miedo Preguntar a la gente ¡Hulín! ¡Qué pirados! ¡Qué pirados! Por Dios Vale, por aquí No podemos atravesar Perfecto Vale, tenemos aquí A una de las pacientes De este pirado Seguramente Que bueno Voy a preguntar Que lo mismo es otra pirada Vamos a ver ¿Qué era este sitio? ¿Por qué todos están enfermos? Vamos a ver ¿Por qué estaban todos enfermos? Creo que se trata De la fiebre amarilla Escuché a las enfermeras Diciendo algo Sobre la gente Que trabajaba En el canal de Panamá Ah, mira Lo de la placa Tienen que haberse contagiado ahí Por favor No puedo morir aquí Tengo una mala noticia Está fuerte Para sus experimentos ¿Qué está usted diciendo? Esto era un hospital Intentaban ayudarla Es que no lo ve Era una zona de cuarentena Aquí no viene nadie a ayudar Solo la muerte Uy, madre Estapando secretos del pasado Esto no era un hospital Se dice Que las enfermedades Que hubo en aquellas épocas Eran porque en Salem Había brujas Y por eso hubo La cacería de brujas No lo sé, chicos Pero creo que es así Un poquito La gente se pensaba Que todas las fiebres avarillas Y esas cosas Venían Por las brujas Que yo no sé Que tendrá que ver Oh, una cosa con la otra Sofía ¿Qué haces dentro de una caja? Bueno Ya estás teletransportándose Oye, estoy de tu parte Solo quiero preguntarte algo Sí, tranquila Tranquila, hombre Qué buen rollo Qué guapa eres Dios mío ¿Por qué todos los fantasmas Pueden teletransportarse Y yo no? ¡Eso es! Lo averiguaré Eso es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo teletransportar? Es la clave Mantén pulsado el B Para mostrar un punto de destino Puedes mover Oh, oh ¿Qué dices? Espera, espera ¿Eh? ¿En serio puedo teletransportarme Ronan, tío? Esto lo vamos a hacer juntos Oh, yeah ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué guapo! Madre mía, chicos Acabamos de aprender un nuevo poder Era lo que le faltaba a Ronan Teletransportarse Para ser un dios ya Vamos a ver Eso es medio dios Fantasma Ven aquí Sofía se ha ido por ahí Vamos a por ella, baby Ah, ahora ya puedo atravesar cosas También Hija, ¿qué es esto? Vamos a hacer parkour En el episodio de hoy Esto mola Vale, vamos a ver Si podemos llegar a ese lado Poquito a poco Yo no sé dónde está Sofía Ya, la he perdido la pista Ah, mira Aquí hay una pista de algo Tatuaje de la justicia Otra mujer Aunque por suerte Solo De forma abstracta Es la dama de la justicia Con la Balanza Y los ojos vendados No quiso darme una respuesta Ok, no sabemos por qué Tiene eso en la espalda Lo averiguaremos Eh, ¿dónde está Sofía? Sofía, por favor Te ando buscando y tal Ah, por ahí hemos venido Por aquí ya no hay más Así que tú me dirás Señor Ronan Vamos por ahí abajo Esto es por donde hemos venido Ah, no, no, no No Porque si no había visto esto Oh, mira Otra plaquita de las historias secundarias Mmm Una botella de vino fantasmal ¿Qué es esto? Remedios para la fiebre Sí, les daban alcohol a la gente Bueno, quizás no ¿Eh? Quién sabe Vale, vamos a ver ¿Me puedo Teletransportar al otro lado? Estaría guay Pero no puedo No sé por dónde ha ido Sofía, ¿eh? Vamos a continuar Pero estoy un poco perdido, ¿eh? Hace un rato que ya no la veo Aquí había música Ah, te cuenta historias sobre el sitio este Revistas médicas Sí, sobre todo revistas Porque son libros Gramófono Aquí ponían musiquita para los enfermos Yo creo que la música siempre ayuda Este es el único camino, yo creo Así que tiene que ser por aquí Vale, las escaleras Y ahí sí Un bonito teletransporte Sofía ¿Por qué huye todo el rato? Es algo que también me estoy preguntando Que nosotros No vamos a hacerle nada Y es un fantasma ¿Qué le van a hacer? O sea Vale, espera que aquí hay algo Todos los tatuajes de Ronan Nos van a contar Esto no me lo esperaba No me lo esperaba Ronan se ha hecho otro Tatu... 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 ¿Cómo estoy, eh? Lo mejor Es que esta vez no se trata de ningún crimen Ni nada por el estilo Esta vez es sobre mí O mejor dicho Sobre nosotros Dos rosas entrelazadas sobre su corazón Se diría que esta relación va en serio Da que pensar que se hiciera Que se lo hiciera Sobre el tatuaje de sus padres Me imagino que los padres de Ronan Ya no están con él Bueno, no estaban Porque Ronan también ha muerto O sea que... Vamos a ver Qué opina la enfermera Se va a salvar Ayuda Ha comenzado a delirar otra vez Creo que le va a dar un ataque Estoy muertos todos Tras de ofrecerle El rollo ni nada Sus órganos están dejando de funcionar Uno a uno No le queda mucho Ah, pues muy bien, ¿no? Hablo con el enfermo No sé por qué Pero me imaginaba esa conversación ¿Y este? ¿Se puede hablar con él? Sí No nos queda mucho Vale Bonita Bonita paranoia Oye Y por ahí puedo volver a subir Esta es la otra habitación Vale Jolín Esto nos da Uf Un montón de posibilidades De ir a un montón de sitios Vale Voy a echar un vistazo Porque yo no sé si es que he ido muy rápido o algo Pero a Sofía no la he visto Desde aquí hemos pasado ahí Y desde aquí Ahí Y Sofía ya no está Así que no me imagino yo Por dónde puede ser la cosa Pero si no está por aquí Me puedo imaginar que a lo mejor Se ha vuelto a marchar fuera Así que podíamos Echar un vistazo a ver si De alguna manera podemos salir de aquí Dios, chicos Me estoy volviendo loco con el teletransporte No sé cómo vamos a continuar con la historia Pero lo vamos a hacer De momento yo creo que este episodio Lo vamos a ir dejando por aquí Como siempre, chicos Espero que hayáis disfrutado De este nuevo episodio De Murder and Soul Suspect Si habéis disfrutado Ya sabéis que podéis dejar Ese gran like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Esto es gonna end live 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 ¡Gracias!